Unos caminos vecinales repletos de grietas y charcos que imposibilitan el libre tránsito es la realidad con la que residentes en la comunidad de la Laguna de Coto del Distrito Municipal de La Peña deben lidiar a diario. Critican que a pesar de ser una zona productora de agrícola, aún se sienten olvidados. Esta situación está difícil, esto es una cosa enorme, estamos viviendo en una situación demasiado difícil porque estamos cansados de ir a las autoridades y ya no nos hacen caso. Miren el ejemplo de estos caminos vecinales, que tantas producciones que hay en este campo, de la Laguna y Chinguelo, que aquí sale mucho cacao diario, sale mucha naranja, mucho aguacate, mucho guineo, mucho plátano. Entonces no nos hacen caso, las autoridades estamos cansados de ir a donde los síndicos, a donde gobernadores, estamos cansados, ya el gobernador ni caso no hace ya. Lo que hace es que se pone hasta bravo cuando nos ve. Entonces, las autoridades que nos van a ayudar y nunca vienen, las autoridades no quieren ayudarnos, no sé lo que vamos a hacer. Dicen las autoridades que están al tanto de esta problemática, puesto que en reiteradas ocasiones las han visitado, pero hasta la fecha han hecho caso omiso a la situación. Nadie nos pone asunto, estamos olvidados de las autoridades para acá nosotros. La escuela es muy difícil, tienen que estar trayendo a los niños en vehículos, pagando a los papás, y en los tiempos difíciles así de agua tienen que dejar de ir a la escuela, los niños también. Esperados ya sí, porque es como decía José Luis, estamos cansados de ir a las autoridades, y ellos no ponen caso para la... vienen y vienen, ponen fecha y nunca vienen. Y están demasiado difíciles estos caminos, por lo menos el camino de Coto, Las Lagunas, Chinguelos, están todos intransitables los caminos para acá. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.